Hola, mi nombre es Montserrat Rodríguez León y soy directora de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En los últimos meses nos hemos enfrentado a un nuevo reto, cambiar nuestra forma de vida, en lo que lo primordial es cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy más que nunca ha resaltado la labor del nutriólogo dentro de la sociedad y es de esto de lo que te quiero platicar. En primer lugar, la labor del nutriólogo brindando orientación alimentaria adecuada. En las últimas semanas hemos estado en casa. Esto nos ha dado la oportunidad de mejorar los hábitos de alimentación de la familia, con el fin de mejorar nuestro estado nutricio y evitar adquirir enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, pues como todos sabemos, quienes padecen estas enfermedades son las personas que se encuentran más expuestas en este momento. El rol del nutriólogo dentro de los hospitales es indispensable, ya que se requiere evaluar el estado de nutrición de cada uno de los pacientes con el fin de seleccionar los nutrimentos adecuados que junto con el tratamiento médico lograrán la recuperación del paciente. Por último, quiero destacar la labor del nutriólogo con los pacientes en estado clínico. Dentro de la terapia intensiva es necesario determinar qué tipo de alimentación tendrá cada paciente, ya sea alimentación enteral, que es por sonda, o alimentación parenteral, que es directamente por la vena del paciente. La nutrición es muy importante en la recuperación y seguimiento de los pacientes. Ser nutriólogo implica dedicación, labor de servicio y empatía. Los nutriólogos somos un pilar fundamental dentro de los equipos de salud. Si quieres conocer este y otros campos de la licenciatura en nutrición, te invito a conocer nuestro plan de estudios.